Hola y bienvenidos a otro video para el canal Como saben, cada dos semanas cambian los nidos aquí en Chile y en el mundo Y yo estoy aquí para decirles cuáles son los nuevos mejores nidos en Santiago En fin, partamos Parque Bustamante, nido de Pikachu Parque Bustamante es un buen parque, la verdad, es un buen nido Pikachu Es un Pokémon muy esencial en el juego solamente por el hecho de que existe la medalla Pikachu Así que para los coleccionistas que quieren la medalla Pikachu, ahí está Parque Quinta Normal, nido de Gasly Sé que todavía no llevo ningún Pokémon de tercera generación en la lista Pero para quienes quieran completar la medalla fantasma Si es que aún no la han completado, ahí tienen su oportunidad Parque Forestal, nido de Macho Siendo Machamp uno de los Pokémon más útiles en el juego Si es que no el más útil de todos, es un nido necesario O sea, si quieren subir sus Machamps o esperar a que salga uno muy bueno Porque en el Parque Forestal siempre sale un Pokémon de buena idea Ahí está Parque Diego de Almagro, nido de Electrike Pokémon eléctrico que evoluciona a Manectric Si es que aún no tienen a Manectric, ahí está el nido La verdad es que es un Pokémon que necesita 50 caramelos para evolucionar Así que lo harían en media hora si es que llevan vallas piñas Parque Balmaceda, nido de Skitty Pokémon tipo normal que evoluciona a Delcati Así que si aún no tienen a Delcati El Parque Balmaceda es un nido increíble con una cantidad de spawn impresionante Así que en una sola vuelta ya tendrían al Delcati O los caramelos necesarios para este Uno de mis favoritos y que yo ya fui Es el Parque Tres Ponientes de Maipú Que es nido de Corfish Así que ya saben, Corfish Pokémon de agua súper escaso en la naturaleza Así que si es que necesitan la evolución Que probablemente muchos de ustedes la necesitan Vayan al Parque Tres Ponientes de Maipú El Paseo Bulnes y la Plaza de la Aviación Son spawn de Wailmer Así que si aún no tienen a Wailord Que es bastante difícil de tener Mucho esfuerzo requiere tenerlo Pues ahí están, dos lugares Bueno y por último el Parque Araucano Nido de Squirtle La verdad es que no hay muchos nidos interesantes El de Corfish es el más interesante El de Electrike también es bastante interesante Y para mis objetivos en el juego El de Match Up es más que interesante O sea voy a estar ahí mucho tiempo Por mi desafío de llegar a nivel 40 En tres semanas Con cinco horas diarias de juego O sea voy a pasar ahí mucho Pero ahí están los mejores nidos y spawns La verdad es que el único spawn que salva Era el de Wailmer Que son dos Y si yo tuviera que recomendarles uno o otro Iría a la Plaza de la Aviación Más que al Paseo Bulnes Aunque el Paseo Bulnes queda al lado Del Parque Diego de Almagro Así que podrían pasarse entre nido y spawn Es buena idea En fin espero que les ayude este video Y que les haya gustado Y si es así denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon GO Chao